Hola, el día de hoy vamos a revisar el test de Yergason. Nos permite evaluar la integridad del tendón del bíceps brachial. Para esto le vamos a pedir a nuestro paciente que realice flexión de codo a 90 grados, ubicamos la mano a nivel del surco bicipital, de la corredera bicipital y le pedimos a nuestra paciente que desde la pronación nos realice una supinación contra resistencia. Fuerza, vuelve, de nuevo. Este test es positivo si encontramos un resalto acompañado de dolor a nivel del surco bicipital o dolor a nivel del tendón distal del bíceps.